Me gusta cuando tienen bebés, porque así crece la iglesia también Pero, ¿qué pasó mi amada? Te liberaste allá, vomitaste, ¿qué pasó? ¿Qué momento sentiste el poder de Dios? Cuando empezamos a rugir, pastor ¿Rugiste? Venga, venga chicos, venga, venga ¿Cómo rugiste? A ver, rugí una vez más, aunque te caigas otra vez ¿Cómo rugiste? Pero es que lo hago, pastora Pero ¿cómo lo hiciste? Mira, ¿cómo te liberaste? Algo se rompió en ella Porque vomitó ¿Cómo rugiste? Este bebé debe temblar ¿Cómo rugiste? Ruge, uno, dos, tres ¡Aleluya! ¡Ese bebé va a ser profeta! ¡Aleluya! Ese bebé va a ser predicador Apenas nace ese bebé Una bendición va a llegar a esa casa Poderoso, ¿no? Es así nomás ese rugido Ese bebé está bendecido desde el viento Rujan mujeres Cuando están embarazadas Ahora que no están igual Rujan Subí, algo pasó contigo Sube tú Si alguien vio algo, recibió algo Suba Rapidito, antes de que el diablo Agáchese Hágase la prueba Muévase A veces uno se acostumbra al dolor Y ya tiene miedo Si te dolía la cabeza Mueve la cabeza Si te dolía el brazo Levanta el brazo Y si estás sano Ven a dar testimonio Rápido, sube Antes de que el diablo Te quite tu milagro Esto no acabó No se vayan No se vayan, no acabó Si no te estás yendo Sin la cereza de la torta Levántela ahí un ratito Levántela Con calmita Necesito tres personas Para que la levanten De la espalda Porque hay que levantar a dos Pero ya Los ángeles le ayudaron Muy bien Princesa ¿Tenías algún problema? ¿Algo? ¿Qué pasó? Ya nomás Porque se me puede caer Pasó de hace mucho que Bueno Nosotros somos de la paz Bienvenidos De la paz Bienvenidos A ver ¿Cómo les gustaría Que los reciban en la paz? Soy de Santa Cruz Ángelín Bienvenidos ¿No ves? Denle pues la bienvenida Bonito Dígale ¡Bienvenida! Bienvenida A la casa de Dios Amén ¿Qué problema tenías tú? Pues ahora ya Hace mucho que nosotros Mi esposo Y mis hijos Estábamos aliados de Dios Dejar Y luego nos fuimos Para Argentina Y nos estábamos Como agregando Dando a la pastora Catarina Con mi hermana Ven desde Argentina ¡Bienvenida! Bienvenida Pastora Cati Aquí está tu ovejita Mira Llegó Amén pastora Y No nos fue bien allá Así que Hablé con mi esposo Y decidimos ¿Ahora dónde vamos? La paz no nos fue bien Por algunos problemas familiares En Argentina Lo mismo Por la devaluación Y todo eso Con mis hijos Nadie me quería alquilar pieza allá Ahí están mis dos hijitos Mi esposo también Y luego ya hace tres Tres meses Casi ya estamos acá En Santa Cruz Y Dios nos trajo hasta Guarnes Donde llegamos Amado Bendiciones Un gusto Bienvenido a la casa de Dios La conocí muy pequeña usted Ya estoy grande Pastor Luis Guachaya Muchas gracias Dios lo bendiga Qué lindo verlos Otra vez Usted me conoció Tal vez pequeñita ¿No? Ahora ya Mi hermana Catarina En Argentina Y yo acá en Santa Cruz Que Dios lo bendiga Denle un fuerte aplauso al Señor Qué lindo Amado Entonces No les fue bien Ni en La Paz Ni en Argentina Y vinieron a Guarnes ahora Que está cerca Al monte de la gloria de Dios Así es pastora Y bueno Ahí mi esposo También recibió Un sueño del Señor Tuvo un sueño ¿No? Donde A él le habló Le dijo que Tenía que viajar Para Pero era un lugar oriental Y él dijo Acá nos va a ir bien Y bueno Estamos empezando acá ¿Qué trabaja usted? Recién abrimos Un negocio De venta De ropa Y estamos recién Con el negocio Dos semanas También Pero la verdad Pastorita Yo estaba muy deprimida Un día Yo le había dicho Siempre a mi esposo Quisiera ir a hablar Con la pastora Alejandra Necesito hablar con ella Le decía Necesito hablar con alguien Por todo lo que estaba pasando En mi vida Mi familia Porque él iba a la paz A hacer unos trámites Que faltaba terminar allá Así Él se iba Yo me quedaba sola No estábamos trabajando Pastor ahí Pero ahí puedo decir Que Dios nunca nos abandona Pese que nosotros Sí Ya no nos estábamos Congregando Y ahora estoy embarazada Y yo decía Ahora también Soy un bebé O sea Todo Sentías que todo Te estaba yendo mal ¿No? Pero Ahora Que ha rugido El poderoso gigante Está delante de ustedes Aleluya Y él les está agarrando De su mano derecha Ahora lo que hagan Va a prosperar Ese espíritu inmundo Opositor Que no permitía Que ustedes sean prosperados Se fue Se fue Y cuando usted dijo Vamos a gritar Yo dije Ahora como si yo No sé rugir Nunca había ido A los ayunos Nosotros solo íbamos De visita allá A La Paz Mi hijita es el que Se congregaban Allá Con el pastor Israel En La Paz Y El pequeño también Yo doy gracias a Dios Porque ellos nunca Se apartaron del camino Siempre nos hablaban Ellos de Dios Nos decía Dios Está con nosotros A ver que suban Los pequeños Suban amados Denle un fuerte aplauso Señor Mira toda la familia Se vino Pero Ahora quiero que vayan Al ayuno Primero van a ir los dos Y luego van a ir en ellos A los de los jóvenes Vaya Va a ser poderoso Amén Pero ¿Qué sentiste el momento Que rugiste? Estaba al lado mío Una hermanita más No la conozco Y yo la agarré De la mano a ella Me parece que también Estaba embarazada Y rugí No sé Yo dije Señor No sé cómo lo voy a hacer Y grité nomás Pero Empecé A rugir Y Estaba bien Primero quería Vomitar Y yo dije ¿Qué me está pasando? Y Luego vino mi esposo Me dijo No sé si me dijo Si estoy bien Pero me tocó Sí Y le dije Así le dije Porque no tenía un nudo Acá en la garganta Así le dije Y mi esposo Sácalo Sácalo Me decía él Y así es donde empecé Ya más Más A sacarse Te liberaste Me liberé Fuiste libre Amén Ahora Dios Nos va a bendecir Dale un fuerte aplauso Al Señor Dios te bendiga Joven Ahora Líganle así Usted amado Para mí es Algo Algo nuevo El rugir Hace Un mes atrás Estuve ya en La Paz Tengo otro hijo Mi esposa Tengo otro Primer matrimonio Falleció la esposa Entonces Con el hijo menor Él Él igual está Allá en el tribu ¿Qué tribu está? Ya Con el siervo David Ahí Entonces Me dice papá Vamos Ya en la madrugada Iremos Fuimos temprano Rujan decía Y me daba vergüenza Y no sabía Que era rugir Cuando rugí Hubo liberación Tremenda liberación De mí ¿Cuál? Igual No me boté al suelo Nada Pero sentí Lo que salió Al rato igual El siervo Estaba acá Gritó Y él quería igualarse A los ángeles Pero Puse mucha atención Pero no puede igualar Igual Grité Nueva liberación Rugió Se liberó Ahora van a prosperar Dale un fuerte aplauso Al señor Lindo Vengan amados Les voy a orar ahora Van a ir al ayuno Dios los va a bendecir En gran manera Dice Donde quiera que vayas Yo estaré contigo Separados de Dios Nada podemos hacer Pero ahora Él va con ustedes Llénalos Me lo van a agarrar Bien a ella Porque están agarrando Un profeta Igual ellos son profetas Ellos van a profetizar Dime Este pastora Justamente lo que decía Mi mamá Estábamos Alejados de Dios Y sentía que todo Ya era Discusión Pelea con mi mamá Yo allá En La Paz Estaba congregado Dos domingos En la tarde Iba terminando La iglesia Sábados iba Jueves iba Me gustaba Congregarme Pero cuando Empezamos a alejarnos De La Paz Cuando nos fuimos A Argentina Yo empecé A sentirme mal Y decía Extraño Extraño Y yo les decía Vamos Argentina Vamos A la pastora Katy Y me decían Vamos ahí La siguiente La siguiente Y no había Cuando íbamos Pero cuando fuimos Ese día La pastora Me dijo Tú no vas a ser Más como Has venido Porque tú Vas a cambiar Y justo en ahí Ya estaba alejado Estaba empezando A hacer cosas malas Y la pastora Me dijo eso Y me acuerdo Que ese día Yo me puse a danzar Porque era En el arpa De grupo Grace Y yo me ponía A danzar Y la pastora Me decía Tú ya has cambiado Y lo mismo Cuando el pastor Israel llegó Allá a Argentina Me dijo lo mismo Y ese día Yo solo sentía Fuego Sentía algo lindo Y yo Cuando vinimos acá La primera vez No sé si se acuerda Con hartos jóvenes Y yo tuve una visión En ahí En el cual me mostró Un mapa Y una X Pero la X No era la normal Era una X Y salía fuego Y era esta iglesia Decía Ministerio del nuevo pacto Poder de Dios Y yo decía Señor ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Y estaba bajoneado Porque veía pocos jóvenes Y cuando le dije A mi papá Papi Porque él estaba en la paz Le dije Pa Quiero ir Porque el Señor Me mostró Y me dijo Hijo Espera Cuando llegue Vamos a ir Y vino Justo ese día Vino como una respuesta Y me hizo Y me dijo Es hoy Es hoy Y me decía Y ese día Anunciamos Una semana antes A los jóvenes Y los jóvenes Decían Vamos a ir Y nos vinimos Entre hartos jóvenes Y ese día Yo quería llorar Porque veía a los jóvenes Cómo Danzaban Cómo oraban Cómo lloraban Porque Donde nosotros estábamos Los jóvenes Estaban muy cerrados Y cuando vinieron acá Yo solo quería llorar Y agradezco al Señor Porque Me puso como líder De jóvenes Allí en una iglesia Y Justamente Lo de mi papá Yo mismo me liberé Ya se están congregando Ahora Allí en otra iglesia En Guarnes 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 Está bien Sean fieles ahí Amén Lindo Denle un fuerte aplauso Al Señor Y Dios los va a usar Tremendamente Ellos son profetas Dios los va a levantar Denle un fuerte aplauso Al Señor Lindo ¡Gracias! ¡Gracias!